hola qué tal amigos en este vídeo vamos a conectar un dominio de host gator a shopify bien tenemos que tener las dos páginas abiertas tanto host gator como shopify en host gator vamos a iniciar sesión y vamos a buscar esta opción de dominios ok y bueno cuando ingresemos aquí a la sección de dominios vamos a ver los dominios que tenemos pues contratados no entonces acá le vamos a dar en configurar dominio y pues acá tendremos lo que sería la configuración del dominio etcétera no ok es bueno esto lo dejamos así como está ahora ok y vamos a buscar la opción de configurar acá mostrar configuración manual de zona de dns o configuración de dns le vamos a dar en ok continuar y aquí vamos a ver esto que esto lo dejamos así de momento vamos a shopify en shopify iniciamos sesión en shopify luego de eso vamos aquí en configuraciones y después vamos aquí en donde dice dominios bien una vez le demos aquí en dominio vamos a ver acá lo que sería el panel de dominios bien acá nosotros como queremos conectar de host gator a shopify le vamos a dar clic a este botón que dice conectar dominio existente y bueno cuando lo demos allí vamos a escribir el dominio de host gator acá ok lo escribimos que es exactamente el dominio que tenemos acá lo ponemos acá y cuando lo lo coloquemos acá pues lo que vamos a hacer es conectar este dominio a shopify dándole clic aquí a este botón le vamos a dar allí y acá nos va a dar ciertos aspectos o ciertos parámetros que tenemos que colocar en host gator acá le vamos a dar en copiar ok vamos a dar en copiar y vamos acá a la sección de dns del dominio no sé si recuerdan y vamos aquí a la configuración de a ok aquí ven que nos dice registro a acá vamos aquí a la sección de a una vez le demos allí acá vamos a colocar este valor lo vamos a editar dándole clic en editar y colocamos el valor que nos dejan acá ok este valor como ven está aquí está acá y luego de eso acá tenemos que colocar el cine ok el cine tenemos que copiarlo este valor que está acá le vamos a copiar y vamos a elegir aquí la opción de cine ok y pues lo que vamos a hacer es añadir ese cine ok lo añadimos acá añadimos ese cine y listo eso sería todo y bueno como ves es bastante sencillo luego de eso pues lo que vamos a hacer es proceder digamos a realizar una prueba de verificación de conexión ingresamos al dominio de host gator y veremos que tendremos nuestra cuenta de shopify conectada allí y bueno si este vídeo te ayudó por favor comenta y suscríbete